¿Cuál fue el partido de la segunda etapa? Ganamos a Liga, bueno yo creo que ahora este triunfo es importantísimo para las aspiraciones más que todo, se viene un partido con Olmedo que jugamos en casa, yo creo que se va a marcar la pauta para definir esto. Sí, por ahí el pool siempre ha trabajado bien acá, es un cuerpo técnico que ha hecho las cosas bien siempre, por ahí las cosas no se dan, los procesos cuestan, yo creo que se han acoplado rápido los jugadores que llegaron y ahí están los resultados, esperemos seguir en esta hacienda y terminar peleando que es el objetivo.